Este 4 de febrero se llevaron a cabo las elecciones presidenciales y legislativas en El Salvador en las que el presidente Nayib Bukele se presentó como candidato para su reelección continua a pesar de una prohibición constitucional y con el respaldo del 92% de la población según una encuesta de Sid Gallup de noviembre de 2023. Sin esperar a conocer los resultados del Tribunal Electoral por la noche, Bukele proclamó su victoria con el 85% de los votos y dijo que su partido Nuevas Ideas obtuvo 58 de 60 escaños en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, el Tribunal realiza un conteo final voto por voto al haber fallado el sistema de transmisión de los resultados. El sitio oficial electoral da el 83% de los votos a Bukele en un conteo preliminar, pero no muestra tendencias sobre las votaciones legislativas. Mi colega Elmer Rivas conversó con Ruth Eleonora López, abogada salvadoreña con una maestría en Derecho Electoral, acerca de las irregularidades del proceso y sobre el escrutinio final que llevan a cabo las autoridades. Ruth, muchas gracias por conversar con nuestra audiencia en esta noche. Nayib Bukele consumó su reelección presidencial con el respaldo mayoritario de los salvadoreños a pesar de que la constitución política del país se lo prohibiera y además bajo un régimen de excepción. ¿Cuál es el balance de esta jornada y por qué se caracterizaron estos comisiones? Para mí es un placer conversar además con este público tan maravilloso. Yo viví 11 años en Nicaragua y precisamente, bueno, conozco la historia de nuestros países tan similares y que hoy cada vez más se parecen. Entonces, precisamente en el caso salvadoreño, nuestra constitución establece que no es posible la reelección inmediata. Es decir, ha habido una ruptura del orden constitucional a partir precisamente de una sala de lo constitucional que se lo permitió al presidente de la república. Igual, pareciera que la historia se repite. Y ahí, por supuesto, gana esta elección con muchísimas irregularidades presentadas, no solo el día de la jornada electoral, sino durante el proceso electoral, que es un periodo más amplio, donde, por ejemplo, se hicieron reformas al código electoral, reformas importantes sobre los sistemas electorales legislativos para mantener un control sobre la asamblea legislativa, que al final es la que tiene una elección delegada de las instituciones de control. Y eso permite además mantener un sistema de frenos y contrapesos inexistente y una institucionalidad cooptada que responde únicamente a un poder concentrado desde el ejecutivo. Terminamos esa etapa y llegamos a esta jornada electoral, que tuvo, digamos, un ambiente tranquilo. Sin embargo, nosotros a estas alturas no podemos saber todavía cuántas personas han votado. Es decir, nosotros hay elementos en la valoración del proceso electoral que no podemos hacer porque no sabemos si han votado más o han votado menos salvadoreños esta vez que en las elecciones anteriores. Y se va a instalar un nuevo escrutinio por todas las fallas que hubo con este conteo, el escrutinio, el conteo de los votos en las mesas electorales el día domingo. Así que así llegamos a este día. ¿Y qué fue exactamente lo que pasó? Bukele se autoproclamó ganador la noche del domingo con más del 85% de los votos sin que el tribunal electoral precisamente ofreciera los datos preliminares. ¿Cuál es la razón por la que la institución electoral solamente ofreció, después del anuncio de Bukele, solamente el 70% de los votos escrutados? Porque hubo fallas en todo el proceso de escrutinio, en la instalación del escrutinio electrónico. Nosotros tenemos un escrutinio que es auxiliado con máquinas para facilitar, porque tenemos un proceso un poco complejo con la Asamblea Legislativa, donde se fracciona el voto, se tienen que juntar fracciones, etc. Entonces, se auxilia de tecnología el escrutinio. Sin embargo, la primera parte, que es el escrutinio solo de la presidencial, pues simplemente se cuentan los votos uno a uno y ya. Pero el sistema colapsó. Y entonces, a partir de ahí, no se pudieron transmitir las actas. Y al no transmitirse las actas, pues simplemente no hay resultado, porque todo está digitalizado. Y se tuvo que suspender, porque además ya no se podían ingresar datos al sistema y fue un fallo total. Esto lo que ha llevado es que hoy inicia el escrutinio definitivo. Y claro, van a haber un grupo de mesas electorales, son 51 mesas electorales, 49 del territorio nacional y 2 del exterior, que van a validar ese 70%. ¿Con qué? Contra las actas. Pero el día jueves se instala, creo que son más de 300 mesas electorales, donde se va a hacer un escrutinio voto a voto, tanto del 30% restante de la presidencial como del 70% de la legislativa. Entonces, ahí llama la atención precisamente la pregunta, ¿cómo alguien se va a declarar ganador, aunque tenga una tendencia, sin que exista? En aquel momento no estaba el 70%, creo que apenas llevaba el 30% o algo así de las actas. Y además, pues diciendo que va a tener 58 diputados de 60%, cuando ni siquiera se habían abierto las cajas. Entonces, esto también se contrapone a otros elementos de la actuación del Tribunal Supremo Electoral, que ha sido una institucionalidad muy pasiva, una institucionalidad que no ha actuado como un árbitro en la contienda y que no ha garantizado la equidad necesaria para un ejercicio de un voto libre. La misión de observación electoral de la OEA en su informe preliminar describe el trabajo del Tribunal Supremo Electoral como deficiente, con problemas predecibles, sin un plan de contingencia. ¿Eso hace estos resultados menos creíbles? Pues definitivamente, hasta ahorita no tenemos resultados. Ese es uno de los grandes problemas, porque además se ha cuestionado por los partidos de oposición a estas horas la cadena de custodia de los paquetes electorales, porque los paquetes quedaron, digamos, en depósito en las escuelas donde se estaba haciendo, en los centros de votación. Se han encontrado hoy paquetes de votos abiertos, se han encontrado hoy paquetes de votos en un parque, es decir, en una escuela, etc. Ahí han habido distintas irregularidades que, por supuesto, afectan la confianza y la transparencia de un proceso, pero sobre todo, violentan la voluntad popular, porque más allá del proceso mismo, aquí estamos hablando de votos, y los votos es voluntad de la ciudadanía. Por lo tanto, ¿hasta qué punto, por ejemplo, habrá toda una cadena de custodia, o una cadena de custodia creíble que asegure que los partidos políticos van a llegar, por ejemplo, a ese escrutinio, y van a tener toda la información necesaria? Recordemos que no hay actas, entonces no hay cómo hacer un contraste, apenas unas se levantaron en papel, en hojas de papel, y esto, algunos vigilantes lo que hicieron fue tomarles fotografías, es decir, esto es un proceso irregular que habrá que ver precisamente cuando ya se abran esas cajas a contar voto a voto, vamos a ver qué es lo que aparece. A pesar de contar con el respaldo mayoritario, ¿existe algún patrón que indique alguna intención por manipular los resultados de las diputaciones? Sí, a ver, el tema de las diputaciones ha sido bastante discutido, debemos recordar, como les decía inicialmente, que esta es una contienda bastante irregular, se hicieron reformas electorales del sistema electoral, es decir, se reduce la cantidad de diputados, por ejemplo, pero además se cambia la fórmula electoral, por lo tanto, el resultado es diferente, y eso lo vamos a comprobar precisamente cuando tengamos el resultado de esta elección, que vamos a poder comprobar cómo afectó la representación y la pluralidad y la proporcionalidad el cambio de fórmula, porque no es lo mismo, es decir, no es lo mismo la fórmula de cocientes y residuos que tiene Honduras o la fórmula de DONT que tiene Guatemala, el efecto es diferente, entonces, por lo tanto, porque son sistemas de partidos distintos, entonces, por lo tanto, esto lo que ahora ha buscado es la concentración de poder, mantener esa concentración de poder, y nosotros de un gobierno autoritario vamos a un sistema autoritario, y esto, pues, nos hace cada vez más cercanos, desafortunadamente, a Nicaragua, ¿no? O sea, vamos a un sistema de partido hegemónico donde evidentemente las elecciones pierden la naturaleza de, y digamos, esa finalidad última de la elección de una alternativa, de un cambio en un proceso electoral para producir una alternancia, y se convierten en legitimadoras del poder. Pero el presidente Bukele se jacta de haber sido reelecto en las urnas de forma democrática, ¿qué simboliza o qué impacto tiene esta elección en la vida democrática del país y en sus instituciones? Bueno, en primer lugar, una democracia es una, requiere tres elementos, uno, un país donde existan elecciones libres, competitivas y periódicas. Un segundo elemento es que exista un reconocimiento de los derechos, pero además garantías para esos derechos, para el ejercicio de los derechos. Y un tercer elemento es un sistema de frenos y contrapesos que funcione, no solo la existencia meramente formal del reconocimiento de una institucionalidad que debe ser control y controlar y el otro controlado. Ese es, digamos, los tres principios básicos de una democracia. Ahora, ¿qué es lo que está pasando que en El Salvador hace rato, no ahora, es decir, nosotros lo que, por eso decía, vamos de un gobierno autoritario a un sistema autoritario, porque es la consolidación del sistema y en este caso en El Salvador no hay un sistema de frenos y contrapesos, no hay ninguna institucionalidad pública que garantice el derecho de la ciudadanía, ni a un debido proceso, por ejemplo, ni al derecho al trabajo, ni al medio ambiente, nada. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta porque el órgano judicial está cooptado precisamente porque fue reformado a partir de la jubilación de los jueces de más de 60 años y ajustado y colocada a las personas que son, hay que decirlo, con mucha tristeza y que responden directamente al Ejecutivo, no al poder. Eso por un lado y por el otro hay que cuestionarse si estas son elecciones realmente competitivas, elecciones donde los partidos de oposición no tuvieron deuda política, donde hubo un uso y abuso de los recursos públicos, donde no hubo una institucionalidad, un árbitro electoral que estableciera una equidad en la contienda que sancionara a quien cometiese una infracción electoral, por el contrario, es decir, se abstuvo de conocer y eso benefició a una fuerza política, en un país donde hay una reducción consistente del acceso a la información pública, el salvadoreño no sabe qué se hace con sus recursos después de tener una de las mejores leyes a nivel internacional reconocida de acceso a la información, es decir, aquí vemos si realmente hay una elección competitiva o no es una elección competitiva, entonces, eso de, en el discurso del presidente decía, es el primer país, decía, con un partido único en democracia, eso primero es una ignorancia supina, en el sentido de que no hay una democracia justamente bajo un sistema de partido único. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua, tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.